Música 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 Kevin y Julio Música Que fue eso Soy Cupido Música Julio, Julio Quiii Me levantaste Música Música Te juro que escuché una voz Escuché una voz Escuché una voz Música Kevin Música 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 Nicol Andrew Música 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 Te lo juro, escuché a, escuché a... ¡Soy Cupido! ¡Viste, viste! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Kevin, Julio, soy yo, Cupido. ¿Cupido? ¡Ah! Pues el lado, el 14 de febrero, Cupido. Necesito su ayuda, ya que tuve un problema y no puedo venir hoy. Ustedes serán los alumnos de Cupidos y tendrán mi poder. Pero, ¿cómo es eso posible? ¡Velá, velá! Eso es confidencial. Eh, no, ok. ¿Te sentiste de eso? ¿Qué no está pasando? Ahora que están preparados, los enviaré a un lugar para que derraben el amor. ¿Qué no está pasando? ¿Cómo se está jugando, Cupido? ¡Sí! ¡Sí, sí! Ok. Eh, eh, ¿y cómo es que tú haces eso? ¿Verdad? ¡Socas! 2 HOURS LATER Yo, que no estáis bien, pero... ¡Socas! 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 Música No hay gente, ahora es que lo que va a pasar, vamos a darle vuelta a caer. Si, a darle vuelta. ¿Qué de vuelta? Hacemos así? No hay tiempo, mantente grabando. ¿Qué, qué, qué? Te jodillas. Te pones así de frente a uno de ellos dos y lo hacemos así y nos vamos cogiendo. Para allá otra vez. Tres. Para nuestro encuentro de nuevo. Tres. Dos. Uno. Ay pero que lindo el amor. Awww Oh Te van a comer la cara No, God, no, God, please, no, 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 no No, God, no, 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 no No, God, no, 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 no No, 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 no Ahora viene allá, porque es más pareja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!